Desde temprana edad, los niños son sumergidos en el mundo de las silletas. Al fortalecer este legado cultural, aprenden sobre la historia de las silletas, su significado y el proceso de creación. Es muy importante la enseñanza desde los centros educativos rurales, la manifestación cultural silletera, articularla a todo el saber patrimonial que tienen nuestros silleteros y silleteras. Los maestros, en colaboración con los artesanos locales, brindan talleres y actividades prácticas en las que los niños pueden experimentar de primera mano el arte de armar una silleta. El nuestro, el plan lector, Caminos del Silletero, desde donde rescatamos la memoria oral de nuestros silleteros pioneros, lo trascendemos en las diferentes áreas, en especial desde ética y valores y además desde diferentes estrategias. Este enfoque educativo inculca a los niños un profundo aprecio por la cultura silletera y su importancia en la identidad local. El fortalecimiento de la cultura silletera no solo garantiza la prevención de esta tradición, sino que fomenta el sentido de pertenencia y el orgullo de las nuevas generaciones.